Vamos allá Nueva noche Oye, Roberto Tú sabes lo que te sos Güey, yo espero que sos de la rosa Cero Ok, ok Un cero Cállate, popón Dame Otro cero Un cero Un cero Un coche Elna Un cero Un cero Un cero Muy bien Muy bien No, no, no Eh... ¡Venga! ¡Venga, la ruta! ¡Ocho! ¡Ahora! ¡Las dos! ¡Oye, pero ¿estás seguro que eso te va a dar? ¡Yo sí sé! ¡Buenas! ¡Dame! ¡Ocho doble! ¡Siegue! ¡No más! ¡Ocho doble otra vez! ¡Ocho doble otra vez! ¡Venga, vaya! ¡Vale! 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 ¡Dame! ¡Pero caminado! ¡Pero caminado! ¡Muy bien! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vale! ¡Dame! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Pero doble! ¡Vale, mírosico! ¡Ahora! ¡Vale, mírosico! ¡Vale, mírosico! ¡¡Vale, míroso! ¡Vale! ¡Cala, baby! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Muy bien, te dice Calla. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien!